Uy Jiménez que está al frente del Aguara José González Echeverría nos informa sobre talleres infantiles y para adolescentes durante este periodo de vacaciones de Semana Santa, en donde se tiene una participación de aproximadamente 150 niños. En el Aguara González Echeverría hemos implementado el tratar de que los niños de 7 a 14 años puedan asistir a aprender algo de sensibilización cultural en las artes, en la cultura. Tenemos talleres de música, talleres de artes plásticas, de dibujo, talleres de teatro, de guitarra, en fin, son una serie de talleres que permiten que los chiquitines vengan y se diviertan, pero los talleres tienen un aspecto muy peculiar. Como es sensibilización cultural en las artes, ellos vienen de 10 a 12 a su taller y a partir de las 12 dejan el taller, pasan a un foro cultural infantil, porque es la primera vez que hacemos un foro cultural infantil en el Aguara, y diario tendremos eventos de 12 a 1 y media en este foro. Entonces el niño va a asumir una formación un poquito diversa. Un día va a ir a su taller de pintura, pero a las 12 va a ver una obra de teatro. Otro día va a ir a su mismo taller de pintura, pero a las 12 va a ir a ver un concierto de un coro o un espectáculo de títeres. Entonces, toda la semana vamos a estar en esa dinámica. Los foros infantiles están abiertos para todo público, no solo para los niños, sino también para los padres, la sociedad que quiera venir. Tenemos una cartelera que estamos dando a conocer a través de nuestras redes sociales. Y por la tarde ya, a partir de las 6 de la tarde, bueno, hay días que tenemos eventos a las 5 de la tarde, presentaciones de libro, y a partir de las 6 de la tarde, de 6, 7 y 8 de la noche, tenemos conciertos en el patio central del Aguara. Los talleres van a durar solamente la semana mayor. De lunes a viernes son los talleres. El Festival Cultural sí dura 15 días, pero algunos eventos ya van a ser en el centro de la ciudad, en el Teatro Echeverría, en la Casa Mateo Gallegos, y en algunas plazas como el Jardín Hidalgo, como la Rinconada de la Purificación. Pero en el Ágora los talleres artísticos son de lunes a viernes. Está saturado, la gente se empezó a escribir desde el viernes que los dimos a conocer. Aproximadamente 25 niños por taller artístico, son 150 niños más o menos los que tenemos en este momento. Son imágenes de Marlene Hernández, Informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.